hola cómo están nuevamente aquí en curso cocina peruana puntocom en esta oportunidad vamos a hacer un una especie es un tipo de oso buco vamos a hacer un oso buco de alpaca con algo andino lo que vamos a hacer es ahorita vamos a ya tengo todo listo preparado solamente para emplatar y poder te voy a dar una breve explicación a todo lo que vamos a hacer acá y lo que he hecho en el tiempo anterior bueno vamos a proceder a hacer por este lado acá tenemos el oso buco y ya lo tengo cocido como ustedes ven es un oso buco de alpaca ya lo tengo está cocido aproximadamente ha cocido unas cuatro horas porque es dependiendo también de la calidad de la carne porque es un oso buco que no tiene mucho tiempo de vida el el animal entonces es un oso buco que está un poco tierno entonces por eso me ha dado la cocción rápida porque si le ponemos ahí otros sucos que demoran demasiado porque normalmente el oso buco es una carne muy dura y necesariamente tiene que cocer mucho tiempo bastante son hasta seis siete horas bueno ya tengo acá la salsa está en el hecho así el mismo de la misma reducción que ha tenido en el su buco ya está hecha la salsa con una de milas y en la guardia vamos a poner un lo que es he hecho acá es sancochao ocas que son un producto andino y lo que he hecho es hacer un puré lo he licuado con un poco de mantequilla un toque de leche y un poco de azúcar para que resalte el sabor y no quede muy desabrido ya ya y entonces ya tenemos el puré está tamizado bien como ustedes ven tiene bastante cuerpo como una salsa espesa y lo que vamos a hacer es ahora emplatar vamos a emplatar nuestro subuco vamos a hacer en acá en este plato ya lo que vamos a hacer es entonces echar alrededor ya dándole forma ahí al puré vamos a hacer así como es un puré trabajable no hay problema listo lo que vamos a hacer es poner los subucos ahí pueden ponerlo uno o dos dependiendo del tamaño lo que vamos a hacer es poner los subucos ahí lo ponemos uno y ya entonces vamos a poner esto por acá así y luego lo vamos a hacer y ahora si le echamos la salsa la salsa tengo en lo necesario ya y ahí tenemos también lo pueden hacer como su buco de res no hay problema, yo lo he hecho como un plato andino para poder, entonces lo que vamos a hacer es decorar, decoramos nuestro plato y ya esta ahi nuestro buco y tambien dejamos por aca, si podemos hacerte otro tipo con puré de papa si no les agrada mucho las hojas que es un tubérculo andino, puede ser de camote o un puré, una quinoa, a ver si te acuerda el gusto y ahi tiene, vamos a agregar un poco mas de salsa, ya esta y ahi tiene nuestro osubuco, osubuco de alpaca y salsa de hojas, ya ahi ustedes ven de todas las partes que tenemos en la parte de abajo y vamos a agregar un ven la textura del puré, el osubuco también se ve agradable, esta con la salsa bien impregnada y se ve que esta bien sabrosa y como les decía pueden combinar los purés no hay problema, pueden hacer de acuerdo al gusto de cada uno, bueno nos vemos en una nueva oportunidad, esperamos que les haya gustado y gracias, esperamos comentar. Gracias. 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 Gracias.